Ven, 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 pesco lorado, tú sí que sabes lo que vale un pescado en el mercado. Está la historia de un pescador que en la cama soñaba que se lo llevaba de marcha y de copa un atún. Y el atún se lo miraba como rey de los mares, pero al pobre pescador no lo sacan de los bares. Contando sus grandes capturas con grandes expectaciones, de sus colegas que dicen que vive de las ilusiones. Ven, 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 pesco lorado, tú sí que sabes lo que vale un pescado en el mercado. Ven, 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 pesco lorado, tú sí que sabes lo que vale un pescado en el mercado. Si tú quieres comer pescado, no salga de día más, que los peces colorados salen de noche a bailar. Al delta dice que va, que haya hermeja concha fina, y aunque sea un pescaíto, que venga de Filipinas. Pero eso no le perdona y se ha puesto coloradito, y un cangrejo la ha picado y se ha ido a Chiriquito. Y viendo a aquel pobre hombre que en atún se transformaba, ya le salió una aleta, la cola se le asomaba. Tiró las cañas armadas, dijo que se retiraba. Prefiero ser pesco lorado, que caer en la armadraba. Ven, 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 pesco lorado, tú sí que sabes lo que vale un pescado en el mercado. Ven, 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 pesco lorado, tú sí que sabes lo que vale un pescado en el mercado. Les han marchado los peces colorados a vivir la fiesta al campo, a cantar por unos tangos, a bailar la rumba al mar. Ven, 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 pesco lorado, tú sí que sabes lo que vale un pescado en el mercado. Ven, 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 pesco lorado, ven, busca agüita clara que todavía no ha naufragado. Ven, 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 pesco lorado, no vayas por mar camino dándote un bojo morado. Ven, 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 pesco lorado, ven, busca agüita clara que todavía no ha naufragado. Ven, 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 pesco lorado, corre y dile a mi morena que todavía estoy entregado. Así tú quieres comer pescado, no salga de día más, que los peces colorados salen de noche a bailar. Ven, 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 pesco lorado, tú sí que sabes lo que vale un pescado en el mercado. Ven, 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 ves colorado Tú sí que sabes lo que vale un pescado en el mercado Ven, 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 ves colorado Tú sí que sabes lo que vale un pescado en el mercado De la boquería